Voy a invitar a Lucimara Desidera, ella es Security Analyst de CERT-BR, así que Lucimara, por favor, si nos acompaña, puede subir al escenario. Le damos un fuerte aplauso para recibirla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Puedo hablar en portugués, todo el mundo me entiende. Muchas gracias. Vamos empezando a hablar un poco sobre… ¿Quiénes acá se escucharon hablar de LACAAWG, Grupo de Anteabuso de Latinoamérica? Malo por otro, pero muy bueno por otro, porque no voy a estar diciendo lo mismo, contando lo que ya saben. Voy a contar la historia entonces para los que no conocen. Vamos a empezar contando qué es abuso, diciendo qué es abuso. Abuso de red. Básicamente el uso malicioso de las redes sin el consentimiento del dueño de la red. Entonces, ¿qué actividades bastante conocidas de abuso? ¿Cuáles son? Spam, phishing, interceptación de tráfico, spoofing. Spoofing principalmente usado para generar ataques de delegación de servicio. Los mismos ataques de denegación de servicio son ejemplos de uso de recursos que no son del atacante, pero sí de otra red, con el objetivo de aprovecharse de una situación, lograr algo en favor del atacante y no del que está utilizando infraestructura, la infraestructura de terceros. Entonces, el abuso de las redes trae un gran impacto, no solo para la sociedad, pero también para los operadores de red. El grupo de trabajo de antiabuso dentro del ACNOG está orientado a los operadores de red principalmente. ¿Qué impactos ese abuso de red trae a los operadores? Bueno, hay varios. Operativos de negocios, hay muchos impactos. Entonces, podemos empezar desde un daño a la imagen, al operador que tiene mucho tráfico, basura, mucho abuso que viene desde su red y eso genera una mala imagen para el operador. Incluso, pudiendo llegar a que lo eviten en un peering porque envía mucha basura en el intercambio de tráfico. Entonces, eso puede generar problemas de reputación, problemas de índole financiera. Desde el aumento del costo operativo, el problema del tráfico generado por ataques de delegación de servicio. Entonces, uno puede tener un cliente insatisfecho porque la red se volvió, se lenteció. Entonces, uno tiene que enviar a alguien al cliente, a la casa del cliente, a alguien que pueda hacer un cambio en sus aparatos para que la red funcione mejor. También, todo eso es pérdida. Uno puede también tener la indisponibilidad del servicio, un ataque que derrumba la red, que deja al cliente insatisfecho. Uno puede terminar en una blacklist porque puede tener un proxy en un cliente que genera spam, genera phishing, cosas malas. Entonces, uno termina cayendo en una lista negra y el IP se vuelve inaccesible. Bueno, también hay problemas legales. Por ejemplo, un cliente que aloja un contenido que es inadecuado, ilegal, y uno termina entonces, termina involucrado en todos esos problemas. Son abusos que pueden generar impacto en las operativas de los ISPs. En ese contexto, fue que quisimos traer o crear el grupo de la AAG. El anti-abuse working group. Para que fuera el foro donde las personas pudieran charlar, pudieran compartir sus problemas, discutir, debatir sobre ellos, traer conciencia para tratar de solucionarlos. Entonces, empezamos, bueno, la idea empezó en 2016, en mayo de 2017, en un LACNIC que tuvimos en Brasil, en Foz de Iguazú. Bueno, fuimos oficialmente, fue el inicio oficial de ese grupo. Dentro del contexto, cuáles son las actividades del grupo, básicamente, tenemos la intención de crear una comunidad anti-abuso. Desarrollar actividades de concientización. Tratar de crear conciencia sobre la necesidad de adopción de buenas prácticas en distintos sectores. Manners relacionados a anti-spoofing, buenas prácticas relacionadas a correos electrónicos y otras cosas. La idea, entonces, es crear conciencia, qué problemas, cuáles son los problemas, qué posibles soluciones tienen, bueno, e implementar eso en el grupo. Y también fomentar la creación de buenas prácticas en los pick-ups. Hay necesidades que no están cubiertas por buenas prácticas operativas y podemos llevar también nuestras necesidades para otros lugares del mundo. Entonces, esas son funciones del LAC AWG. Algunas de las actividades que hemos hecho a lo largo de estos años, desde 2017. Tuvimos actividades en asociación con AMOG, que es una institución internacional de combate al abuso en red. Junto con ellos, hicimos presentaciones sobre distintos temas, sobre buenas prácticas. Entonces, Abuse Desk, que es cómo tratar el abuso dentro de las redes. El GDPR, GDPR, que tiene que ver con privacidad. DDoS, seguridad de mail. Entonces, desarrollamos un BICOP, un documento conjunto, del cual voy a hablar a continuación. Entre las actividades desarrolladas por el grupo, bueno, tenemos presentaciones en otras conferencias, conferencias como GETER en Brasil, la conferencia de Abrint, que es una asociación de operadores en Brasil también, en la CNIC, la CNOG. Y también hemos participado en los encuentros de MOG en Estados Unidos, justamente para hacer esa interfaz entre Latinoamérica y los Estados Unidos. El mundo, en realidad, porque MOG también tiene operaciones en Europa. Voy a hablar un poco sobre el trabajo de BICOP, que empezamos. En aquella época, charlamos sobre las necesidades, algunas de las necesidades de la región, los problemas que vivíamos y cómo eventualmente nos gustaría solucionarlos. Uno de los graves problemas que identificamos eran los equipos de red con seguridad mínima y que sufrían abusos para generar ataques de DDoS, no solamente en Latinoamérica, pero también en todo el mundo. Aquellos problemas que conocemos. Hay una contraseña que es débil, hay una contraseña única para todos los equipos. Cuando se descubre esa contraseña, bueno, se usa para invadir el equipo. Servicios que son iniciados por default, por defecto, no son utilizados, pero están abiertos para justamente sufrir abuso y generar tráfico malicioso. Después, la falta de gestión para tratar esos equipos de forma remota. Entonces, una de las cosas que escuché en la época, la gente me decía, Lucy, Mara, yo compro un equipo, lo instalo en mi cliente, 15 minutos después, ese equipo ya no es mío. Alguien ya se adueñó de ese equipo para hacer algo y lo está usando para hacer algo que no debe. Alguien lo está abusando de mi equipo, no es ni mi cliente, ni soy yo. Partimos de ese trabajo y desarrollamos una lista de requisitos. O sea, cuando yo voy a comprar mi equipo, esa sería una base para que yo pueda pedir a mi proveedor los requisitos de seguridad que me gustaría tener en mi equipo. Esa lista fue elaborada en conjunto con el ACNO, el Grupo de Antiabuso, el MOG, el BICOC. Y en mayo de 2019 fue lanzado. Nuestra asociación con MOG, bueno, nos llevó a la traducción en varios idiomas. Hoy está disponible en portugués, español, japonés, coreano e inglés. En la asociación con MOG, los tradujeron también para el coreano y el japonés. Y ese trabajo tuvo un impacto en la región. Al menos en Brasil sentimos el impacto. Ese documento se volvió un referente para Anatel, que es la reguladora de telecomunicaciones en Brasil. fue uno de los referentes, no fue el único, pero ayudó a llevar a esa empresa, Anatel, la visión sobre algunos problemas. Ellos trabajaron en un documento de recomendaciones para los proveedores de equipos en Brasil. Entonces se armó una lista de requisitos de seguridad. Ya esa lista se publicó en nombre de Anatel como una recomendación o una lista de recomendaciones. En marzo de 2023, esto es algo muy reciente. Esta lista de recomendaciones pasó por una revisión. Venimos trabajando con esto ya hace algún tiempo. Yo participé del grupo de Anatel. Nos llamaron para hablar sobre los temas de seguridad en equipos. Discutimos muchas cosas y ahora en marzo de este año se lanzó una nueva regulación que hizo mandatorio, hizo obligatorios varios requisitos. Entre ellos están contraseñas, contraseñas únicas para cada equipo, para evitar el tema de tener una única contraseña para múltiples equipos. Y cuando se descubre, uno tiene acceso a todos los equipos del mismo modelo. El tema, el tema, o sea, no tener credenciales hard-coded. Otro problema, porque, o sea, el cliente sabe que su equipo está siendo utilizado por un atacante, pero no logra cambiar la seña. La necesidad de que el proveedor tenga un proceso formal de divulgación coordinada de vulnerabilidades. Entonces, un segundito. Entonces, pasó a ser un requisito para el proveedor que quiere vender equipos en Brasil. Entonces, esa persona o esa empresa debe tener un mecanismo para informar vulnerabilidades, tratarlas y divulgar las correcciones, la reparación de esas vulnerabilidades hacia los clientes. No existía eso. Había una gran dificultad encontrar correcciones para problemas que se sabía que existían, pero no se trataban. Otra cosa que pasó a ser obligatoria fue la exigencia de un mínimo de dos años para correcciones o patches de seguridad para los equipos. Eso se divulgó recién. Va a empezar a hacer... Su vigencia empieza en marzo de 2024. Entiendo que es un impacto positivo del trabajo que se empezó acá. Y ahora, ¿qué necesitamos hacer? Seguir trabajando, tener una comunidad donde podamos discutir los problemas, buscar soluciones, desplegar buenas prácticas. Bueno, todo eso es válido. En la pandemia estuvimos un poco alejados. No pudimos hacer mucho, pero la idea es seguir con ese trabajo. Y los invito a ustedes a participar de las listas de discusión, a involucrarse en el desarrollo tanto de buenas prácticas como también en el abordaje de llevar... O sea, en la práctica de llevar el conocimiento de las buenas prácticas a sus operaciones, sus clientes. Pueden sugerir nuevos tópicos, nuevas prácticas, buenas prácticas locales. Pueden aportar con contenido. Pueden ayudar a traducir Bicops que existen en otros lugares como RIPE y otros que tienen... Son entidades aliadas. Entonces, y así sucesivamente. Hay muchas actividades que podemos desarrollar. Ayudar a crear la conciencia sobre la necesidad de tratar al abuso. Si no reparamos esto, si no luchamos contra eso, el problema no se va a resolver solo. Es muy probable que peore, que se vuelva peor. Entonces, si quieren traer casos donde ustedes vieron un abuso, vieron que ese abuso se abordó, hubo una reparación, todo lo que pueda ayudar a mejorar la operación y aportar para que el... O sea, ayudar a que el grupo crezca, mejore y tenga más conciencia sobre el tema. Tenemos dos listas que son de la CNOG. La lista de la CNOG y la lista del BICOP. Y me gustaría saber si ustedes entienden que sea útil tener una lista propia de nuestro grupo antiabuso para que podamos seguir mejor o de más de cerca en los problemas, en tener discusiones. ¿Les parece que es mejor tener una lista propia? Bueno, dígame y yo voy a hablar sobre eso para que creemos esta lista. Bueno, cuando propuse hacer una reunión, dicen, bueno, yo logré tener una sala para hacer, bueno, no, en la plenaria vamos a encontrar una sala más chiquita para poder reunirnos ya que seremos menos y seguir hablando sobre el tema. Bueno, yo estoy acá después a disposición de ustedes, abierta para tener conversaciones, traer contenido a los eventos, estén muy... Por favor, no digan, no dejen de entrar en contacto, queremos charlar con ustedes. Yo no estoy acá como presentadora, como oradora, que trae algo. No, la idea es crear entre todos, crear conocimientos y... Bueno, búsquenme, vamos a charlar, la idea es que nos juntemos, hay más gente de la comunidad antiabuso acá, tenemos Pan House acá, que siempre... que viene actuando no solo con... no solo trayendo conocimiento, pero también expertise. ¿Por qué es necesario tratar el abuso? Tratar el abuso. Entonces, no estoy acá para hablar, hablar y hablar, quiero escuchar de ustedes. Muchas gracias. Ahora vamos a ir al espacio de preguntas. Si hay preguntas aquí en sala, por favor, agradecemos acercarse al micrófono y, bueno, consulto si tenemos preguntas remotas. Bueno, por el momento no tenemos preguntas. Estamos unos segundos y se animan a hacer alguna pregunta a Lucimara. Estamos llegando. Muchas gracias, Lucimara. Bien. Bueno, tenemos... Tenemos... Ahí está una pregunta. Adelante, por favor. No es una pregunta, sino es para dar mi voto para la última... La pregunta que vos nos hacías a nosotros, yo creo que sí que le haría bien tener una lista propia. Creo que las otras no son exactamente las mismas. Creo que hay problemática de antiabuso que estaría bueno discutir en una lista con ese tópico. Perdón, puede repetir un poquito más despacio. Perdón. Perdón. Solamente, no era una pregunta, sino que quería responder la pregunta que vos nos hacías a nosotros acerca de la lista dedicada. Yo creo que sí, que le haría bien tener una lista dedicada. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna cosa más? Ok. Ah, Fombrillo. Hola, soy Fabricio de Spam House y la verdad es más como ha dicho Lucimara, es más una invitación, ¿no? Porque yo desde que empecé a venir a los eventos de la CNIC, siempre he estado mucho en las reuniones de CECIRTS y una de las cosas que más se habla es que se gustaría que hubiera mucho más participación de los ISPs en temas de seguridad. Porque, claro, cuando hablamos de gente que trabaja con seguridad y con CECIRTS, nosotros estamos del lado de los que quieren, están buscando resolver los problemas, ¿no? Pero nosotros sabemos también que dentro de una visión de los ISPs, muchas veces la parte de seguridad en una visión de negocio es una cosa que es un poco complicada y difícil muchas veces de poder convencer a los que tienen la pasta, por decir, a invertir y hacer inversiones en esta parte de seguridad. Entonces, lo que nos gustaría es hablar con ustedes para entender mejor cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades que tienen y que juntos podamos llegar a ayudar a ustedes a que nos ayuden a solucionar los problemas de seguridad. y en un punto más específico, nosotros en Spam House, por ejemplo, ¿no? La gente nos suele ver cómo los tipos malos que están bloqueando ahí las IPs de los ISPs y que tienen problemas por eso. Y la verdad es que cuando hay un bloqueo de una IP, eso significa que hay algo malo que está pasando dentro de la red. Entonces, nosotros podemos intentar ayudar a solucionar este problema, ¿no? Tenemos algunas herramientas que hemos desarrollado que son gratuitas, por ejemplo, tenemos un portal de reputación de los ISPs que se pueden registrar si tienen un ASN propio, se pueden registrar y ahí tienen una lista de todas las IPs que están listadas con nosotros, cuál es el tipo de problema que está relacionado con el listaje y algunas instrucciones de cómo solucionarlo. Pero, principalmente esta parte de las instrucciones de cómo se puede solucionar, eso está todo hecho desde un punto de vista de los que están identificando el problema desde afuera. Entonces, nosotros no sabemos cómo operan los ISPs. Cada ISP tiene su operación de una forma distinta. Entonces, para nosotros sería excelente poder tener el feedback dentro de un ISP para que sepamos, mira, eso es algo que podría funcionar o no podría funcionar nosotros para poder hacer las acciones que ustedes están sugiriendo. necesitamos de apoyo en eso o de apoyo en aquello. Entonces, la idea es que juntos podamos tener un discurso que funcione para todos. Yo lo que veo desde afuera es que hasta el momento cuando hablamos de seguridad, el discurso está demasiado en el lado del que está viendo el problema desde afuera y no del que está tratando del problema dentro de los ISPs. Por eso, estaría muy bueno que pudiéramos tener el feedback de ustedes para que podamos juntos trabajar en algo que funcione para todos y no solo para un lado. Dale, gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias, Lucimara. Llegamos al final de la jornada al día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos a esta recta final. Mañana nos reencontramos porque vamos a tener presentaciones del ACNO.